One trick, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, este 27 de julio, se recuerda el maltrato y abandono de unos seres vulnerables, en el Día Internacional del Perro Callejero, se motiva a adoptar alguno de estos animales. Día Internacional del Perro Callejero asimismo, esta fecha es propicia para evitar, el abandono e invitar a los dueños de esos perros a tener responsabilidad. El año 2008, fue propicio para conmemorar este día, de la mano del chileno, Ignacio Gack. La fecha escogida, responde a una época invernal terrible para los perros, donde sufren mucho y pueden contraer enfermedades. A través de diversas campañas en redes sociales, Gack logró que las penurias de estos animales sensibilicen a los ciudadanos. La esterilización un método de prevención de esta manera, las organizaciones aprovechan la fecha para ofrecer jornadas de conocimiento. La Organización Mundial de la Salud, OMS, invita a todos los dueños de alguna mascota a llevar a cabo el proceso de esterilización. El fin de practicar este proceso es promover la vida y no la muerte. De acuerdo a estudios, se ha demostrado que la esterilización temprana trae consigo más beneficios que daños en la salud del animal. Perros callejeros en Latinoamérica En los países de Latinoamérica, existen muchas anécdotas de perros callejeros que han marcado a la sociedad. Por su parte, México recuerda este día por el perro peluso, de quien se tiene una estatua. Mientras que, en Argentina, actualmente 15 millones de animales viven en la calle. Perros y gatos lea también, conócela. Esta niña es considerada la más bella del mundo. Pero, fotos, did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.